Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Vania Jaramillo y cerramos la semana por supuesto con la mejor información. Buenajua cerró la semana alcanzando los 10.115 casos acumulados de COVID-19 y rebasando las 600 defunciones. Este viernes, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud de Guanajuato, se registraron 355 nuevos contagios y el deceso de 18 personas más. Los fallecimientos fueron registrados en León con siete personas, Celaya cuatro, mientras que San Felipe, Irapuato, Guanajuato, Tarandacua, Orromita, San José, Turbide y Juventino Rosas reportaron una víctima cada uno. Usuarios de centros deportivos y miembros de la Unión de Gimnasios Guanajuato se manifestaron esta mañana en León y protestaron para exigir la apertura de los centros de entrenamiento que han permanecido cerrados por casi 100 días. La manifestación congregó cerca de las 11 de la mañana a más de 200 inconformes en las inmediaciones del arco de la calzada. Ramón Rottega Arenas, representante de la UGG, platicó que hay un par de compañeros propietarios de gimnasios que tuvieron que cerrar sus puertas, entregar locales y ofertar los equipos ante la falta de ingresos por el confinamiento de la cuarentena. Respecto a los casos de gimnasios que operaron a puerta cerrada, dijo que sus propietarios lo han hecho por la necesidad insostenible de no tener ingreso. La reactivación de los gimnasios no está contemplada hasta el cambio de color verde en el semáforo, por lo que pidieron a las autoridades reconsiderar los ajustes en este sector de la sociedad. Decenas de habitantes de la comunidad Jardines de Capellanía denunciaron que a partir de un fraude inmobiliario se les ha intentado despojar de sus propiedades que adquirieron a una asociación civil. El polígono habitado por más de 50 familias se ubica sobre el camino a Santana del Conde detrás de la empresa Rotoplas y a un costado del parque industrial Pilva. El activista social Roboán Rodríguez explicó que los habitantes compraron de buena fe sus terrenos a una asociación civil con los respectivos contratos de compra-venta al ofrecerles el predio en estado de abandono para poder continuar con su intención de reventa de lotes, por lo que nunca motivaron a los compradores a tomar posesión de sus lotes pagados. Afirmaron que tras estos hechos la empresa ha intentado convencer a los habitantes de ceder sus derechos posesorios firmando un convenio de cesión de derechos, que consiste en que los residentes derrumben ellos mismos sus casas a cambio de una suma de dinero. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros te mantenemos informados en el portal y si te perdiste algo mi compañero Luis Alberto Martínez trae para ti un resumen semanal.